Hoy me voy a sincerar contigo Ya no soy tu baby, de tu vida salida y no quiero contigo Todos tenemos una realidad y con el tiempo se distorsiona El sueño es realidad, no entiendes que estoy harta, harta de ti Mi highliner hace sombra a your channel Yo lo haré, haré Mi vida es solo para ti Somos las más viejas y vamos en limusina dorada Estoy ilusionada y esto va a empezar Kim's Day, Karina y Mila No podemos parar, nada nos detiene Tomando sol en la playa Cuando escuchas mi voz, te baja la tensión Hola me voy a presentar Con el paso llamo tu atención Y haz de leer tu corazón Pisando fuerte, pisando fuerte